en gestión de planteles educativos, en inglés también, a docentes por supuesto, en programación neurolingüística enfocada en resultados y en metodologías de enseñanza online. Y así mismo se vienen varios programas como la declaratoria de Guayaquil, como territorio hostil, la incorporación de aulas inteligentes en las clases para que los alumnos puedan tener el mismo contenido que tienen en sus libros, en las pantallas, con herramientas, con videos, con multipensión y volver el aula interactivo y de esta forma fortalecer las habilidades blandas que son fundamentales para su desarrollo. Son muchísimos proyectos que se vienen y se suman a todo lo que hemos hecho durante este año, becas de amparo, maestros, ejemplares, bachiller digital, etc. Quizás el proyecto más importante por la magnitud es generación digital, en el cual vamos a entregar 122.000 tablets a los alumnos que se graduaron en el periodo anterior, que era el programa de bachiller digital, que migra a este nuevo programa, más 90 y tanto de mil tablets que se van a entregar para primero, segundo y tercer de bachillerato de todas las escuelas digitales y disfuncionales. El siguiente año les entregaremos a los de 19 para, en el 23, entregarles los de octavo. Y así comenzamos a armar toda una cadena para que en el corto plazo todos los alumnos de escuelas fiscales y disfuncionales tengan una herramienta tecnológica para poder estudiar. En torno al tema de becas, ¿cuántas se aspira a entregar en el tema del inglés? Bueno, hasta ahora se han entregado 7.800. Hoy en inglés comienzan clases 500 y esto que ha institucionalizado para el próximo año sean 500 más. Como te decía, cuando ingresamos, cuando la alcaldesa ingresó al cargo, eran 60 becas de inglés. Hoy son 500 anuales. Perfecto. En el tema, disculpe que salga un poquito del contexto de la educación, ustedes están entregando sillas de ruedas, bastones y andadores. ¿Cómo avanza este proyecto? Muy bien. Recibimos solicitudes a diario, a lo largo y ancho de la ciudad. La visita técnica se hace de forma muy rápido y, por supuesto, la entrega de estas herramientas que sirven para mejorar la movilidad. Solo en lo que fue el 2020 y en lo que va del 2021, hemos entregado más de 1.750 sillas de ruedas en todo Guayaquil. ¿De qué manera pueden acceder los usuarios interesados? Viviéndonos en las redes sociales, en las páginas o con un oficio dirigido al nombre del gerente que será rápidamente atendido y derivado para que se los contacte, se haga la visita técnica y se certifique si en realidad es necesaria. ¿En qué tiempo está entregado todo? De forma inmediata. Inmediatamente. Perfecto. Muchas gracias, Jorge Acay Turre, director de la DACE. Recuerden, pueden escribir también, pueden escribir en esta página y automáticamente tendremos sillas de ruedas, andadores y bastones, estimados amigos. Ahora nos indica la guapa compañera periodista que nos acompaña, que vamos a conversar con el subdirector, el subdirector del Instituto Bolivariano. ¿El director del Instituto Bolivariano? No, eres el director de idiomas. Ya. Del departamento de idiomas. Perfecto. Vamos a hablar con el director, aquí nos vamos a explicar. Buenos días, buenos días. Gracias. Su nombre nos repite, por favor. Yo soy Bonilla. Yo soy Bonilla. PHD, yo soy Bonilla. Ya. ¿En dónde? ¿Cuál es su cargo específico? Yo soy director del departamento de idiomas del Instituto Universitario Superior Bolivariano. ¿Cómo se llegaron a un acuerdo con el municipio de Guayaquil? ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo es preparar y capacitar a 500 postulantes para que se puedan, a su vez, certificar bajo el marco común europeo de referencia para las lenguas, un nivel B1. Es decir, el municipio, a través de la empresa pública, está contando con un convenio, en este caso con el Instituto Universitario Superior, para llegar a una capacitación a todos estos postulantes a los cuales felicitamos el día de hoy. ¿Cuál es el contenido exactamente que van a dar? Bueno, los contenidos que vamos a dar es un inglés comunicacional que les permite a las personas expresarse en las cuatro habilidades del idioma, como son la parte oral, escrita, de lectura y, por supuesto, también la parte de escuchar, ¿no? ¿Qué tiempo duran? Esto va a tomar un año, un año, sí. ¿Son clases presenciales o en línea? Online, es online. Clases en línea, perfecto. Muchas gracias, estimados amigos. Vamos a la foto del recuerdo que están dejando aquí los beneficiarios de estos cursos de inglés, vamos a ver, yes, certificado Evelyn Tamara Zambrano Saltos, becas de inglés, certificado Evelyn Tamara Zambrano Saltos, por empezar una certificación del idioma inglés que será de gran beneficio para su desarrollo personal y profesional. Firman ingeniero Jorge Ataiturri, gerente general de la empresa pública municipal DACE y Roberto, Roberto, aquí me indican, Roberto Tolosano, ya rector del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. Esta es una panorámica de lo que ocurre en estos momentos aquí en el Salón de la Ciudad de Guayaquil, esta transmisión en vivo para ya que tenía tiempo que no ingresaba al Salón de la Ciudad, pues le hacemos una panorámica en estos momentos para que vea la majestuosidad de este imponente edificio ubicado aquí en el centro de Guayaquil. ¡Ay, Diosito lindo! A ver, vamos, hermoso e imponente. Cerramos esta transmisión, hemos dialogado con Jorge Ataiturri también, director de la DACE, y le damos a ustedes gracias al gentil auspicio de Yapimobiliario CC, especialistas en la compra, venta y alquiler de sus propiedades. Fundación Internacional Dr. Arturo Espín Ordóñez, lo que nos hacía en Facebook, y hágase acreedor a becas de ingresos gratuitas. Todo por la Fundación Internacional Dr. Arturo Espín Ordóñez, acceda a nuestra página en Facebook. Comparta esta transmisión.